Vamos a decirle a la Santísima Virgen María en este quinto misterio, que ella es la reina de nosotros, del cielo, de la tierra, que perdone todos nuestros pecados, nos ayude a conservar la salud y podamos amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Gracias. 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 Dios les conceda fortaleza y gracia hoy cuando recuerdan su nacimiento. le suplicamos a Jesús. le suplicamos a Jesús mire con misericordia a todas las familias especialmente el matrimonio de abelardo sandoval y carmen sandoval vargas en sus bodas de plata ángel miro sandoval y rubiela jerez 35 años de vida esponsal que en sus casas siempre reine la paz el amor y la reconciliación colocamos en este altar nuestra acción de gracias al señor por todos los los beneficios que nos regala y los beneficios que nos regala y concede por la salud de rosario mejía lice tata natalia huitrago luis miguel ortiz diana cristina niño marta herrera sandra mercedes arisa garcía por favores recibidos para la familia delgado arias por favores recibidos para maría amparo sánchez de blanco por favores recibidos para luis jose blanco peña por el aniversario del santuario maría A la Virgen María del Santo Rosario. Saludos por favor recibidos de Magali, Urbina y Yasmín Ochoa. Le suplicamos al Señor, mire con bondad a todos los enfermos para que los restituya en su espíritu y en su cuerpo según su voluntad. Por la salud de Juan Miguel Gómez, Guillermo Vega Rueda, Anderson Acevedo León, Joana Fawcett en Bogotá, Marta María Pinilla, José Santos Avendaño, Pedro Agustín Avendaño, Hermelinda Avendaño, Daisy Joana Ayala, Sandra Socias en Miami, la familia Figueroa Ortiz, Tulia Villamizar, Cristian Yair Figueroa Ortiz, Alberto Ángel Figueroa Vega, Hermes Vega Varón, el niño Mario Rueda Ramírez, Mario Andrés Díaz Hernández. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, por la salud de Hernán Mauricio Atuesta. Al Señor de los Milagros, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. A la Virgen y al Señor de los Milagros, por la salud de Manuel Delgado Tarazona. A la Virgen María y a San Rafael, por la salud de Fabián Alberto Incapié Upegui. A la Virgen María y a San Rafael, por la salud de Magali Sarmiento. A la Virgen de Guadalupe y al Señor de los Milagros, por la salud de José Ángel Sandoval Pérez. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, por la salud de Libardo Carbacal Carbacal. Al Señor de los Milagros, por la salud de Eliberto Celis Mendoza y Eliberto Celis Serrano. A la Virgen de Guadalupe, por la salud de Saúl Gómez Calderón. A San Rafael Arcángel, por la salud de Yarol Fernella Paricio Sánchez. Al Señor de los Milagros, por la salud de Cindy Lorena Gómez y Diego Alexis Torrado. Al Espíritu Santo, por la salud de Jaime Riática Cáceres. Por salud y protección de Hernando Pedraza Ayala. A la Virgen de Lourdes, por salud y protección de María Antonia Galvis de Mantilla. Al Divino Niño, por bendición y protección para el niño Juan Miguel Rivera Niño. Por bendición y protección para Juan de Jesús Ortega. Por el fin de la pandemia y por fortaleza para las familias Ortiz y Hernández. Que el Señor, en su misericordia, acoja estas oraciones por salud, bendición y protección. Le suplicamos, mire con bondad a todas las benditas almas del purgatorio. Unimos nuestra oración a las intenciones de Tulia Villamizar y Edu Viges Ortiz García. E igualmente rogamos por todos nuestros familiares y amigos que se nos han adelantado en el encuentro con el Señor. John Alexander Figueroa, en su primer día de novenario. Elí Mejía Jiménez. Harold Eteben Lizarazo Tamayo. Carlos René Carrillo Pinzón. Ernesto Ballesteros Vesga. Herminia Pavón Jerez. Zaira Milena Paricio Cordero. Gonzalo Correa. Isabel Figueroa de Arisa. Reinaldo Belandia Rayón. Graciela Rincón Guevara. Abelardo Serrano Otero. Gabriel Mantilla Peña. Jaime González Villarroel. Ana Teresa Villarroel Sánchez. Mesías Almeida Prada. Carlos José González Morales. El padre Orlando Orduz Carrillo. Hermes Antonio García Gómez. Marisela Hernández Quintero. Víctor Edgardo Suárez. Carlos Augusto Guerrero Galvez. Carlos Alberto Rojas Zambrano. Carlos Alexander Rojas Ramírez. Rosendo Hernández. Carmen Prada. Arturo Vera. César Ernesto Mantilla Luna. Uriel y Luis Carlos Mantilla Mantilla. Ligia Ortiz Calderón. Los esposos Ortiz Calderón. Isaías Gómez Rueda. Sergio Andrés Esteban Gómez. Socorro Manrique de Jerez. Margarita Villamizar de Rincón. Pablo Antonio Rincón. Socorro Gómez Calderón. María del Rosario Marín. Pedro Antonio Carbacal. Pedro Sarmiento Prada. Carlos Manuel Cuadros Guevara. Luis Antonio Carbacal. Oscar Javiera Yala Mejía. Pedro Antonio Calderón Ramírez. Nelly del Carmen Camacho Barajas. Félix Arturo Martínez. Ramón Tarazona Merchan. Aurelia Flores de Abril. Jaime Marín Corredor. Luisa Bonetti de Fernández. Josefina Bonetti. Clemita Reyes de Aparicio. Florería Barrera Barrera. José de Jesús. Guiral Cardona. María Delfina Uribe Castro. Olga García. Pedro Antonio Anaya León. Teresa Rubiano Díaz. Lucía Villabona. Ricardo Flores Duarte. Brian Nicolás Durán Heredia. Roberto Moreno Flores. Bárbara Caballero Osorio. Ramiro Suárez Luna. Roque Vargas. Ramiro Gómez Gómez. Rosalba Almeida. Paulino Burgos Barajas. Hernando León Villafrade. Miguel Helves Galvis. Ernesto Ortiz Cala. César Mauricio Hernández Gómez. Olga Lucía Carvajal Jaimes. Plácida Delgado. Julieta Fuentes Serrano. Juan Bautista Suárez. Marco Fidel García Portilla. Brian Alexis Bautista Cabrera. Y Ana Teodora Jiménez Reyes. Para que descansen en la paz del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, la paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Hoy la palabra de Dios nos enseña que lo más normal en la vida es que haya dificultades, necesidades, sequías, vacíos. Lo que no está bien es echarnos a esperar que Dios haga las cosas y nosotros no hacer nada. Pidamos perdón y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdónen nuestro pecados y nos lleve a la vida eterna. Pero somos lo másdenoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días, acadeció que un hombre de Balsaliza vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, veinte panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo, dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió, ¿cómo voy a poner esto delante de cien hombres? Y él mandó, dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Abre tú la mano, Señor, y nos sacias. Abre tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles y que proclamen la gloria de tu reino, que hablen de tus hazañas. Abre tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abre tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abre tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que invocan, de los que invocan sinceramente. Abre tú la mano, Señor, y nos sacias. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos. Sobrellevense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unión del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola, es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Resucitado eres el Cristo que nos salva, que el fin pasó, que guía, que bendice y que sana. Señor, tenemos dudas, la fe no nos alcanza, contáñanos con fuerza y danos esperanza. Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya Jesús y Pablo eres el Cristo que nos salva El buen pastor que guía, que bendice y que sana Señor tenemos dudas, la pena nos alcanza Contáñanos tu fuerza y danos esperanza Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o mar de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente Dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo Pues bien sabía él lo que iba a hacer Felipe le contestó Ni doscientos denarios de pan Bastarían para que a cada uno le toque un pedazo Uno de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro Le dijo a Jesús Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada Y dos peces Pero ¿Qué es eso para tantos? Jesús dijo Digan a la gente que se siente en el suelo Había mucha hierba en aquel sitio Se sentaron Solo los hombres Eran unos cinco mil Jesús tomó los panes Dio la acción de gracias Y los repartió a los que estaban sentados Y lo mismo Todo lo que quisieron del pescado Cuando se saciaron Dice a sus discípulos Recojan los pedazos que han sobrado Que nada se pierda Los recogieron Y llenaron doce canastos Con los pedazos De los cinco panes de cebada Que sobraron A los que habían comido La gente entonces Al ver el signo Que había hecho Decía Este es verdaderamente El profeta Que va a venir al mundo Jesús Sabiendo que iban a llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró Otra vez a la montaña Él solo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos Antes de la reflexión de hoy Dos apuntes muy bonitos Primero Ayer estuvimos acompañando Al padre Diego Que era el sacerdote Que me colaboraba aquí Posicionándose como párroco En el municipio de Suratá En la parroquia San Sebastián De Suratá Y fuimos Oiga fue tan bonito Cuando llegamos al pueblo Y entonces la gente A José y a mí Nos saludaban Y nos pedían Que nos tomáramos una foto Con ellos Gente que nosotros No conocíamos Y nos decían Es que nosotros Los vemos en la misa Nosotros participamos En la misa Los domingos Y todos los días Eso fue muy bonito En un pueblo Donde uno no conoce a nadie Y resulta que la gente Si lo conoce a uno Gracias a esta bendición De poder celebrar La Eucaristía A través del Canal 8 Y de Guanevisión Y por eso Yo quiero enviarle Un abrazo A todos los Hermanos y hermanas De Suratá Que allá están Participando De la Eucaristía Y con ellos Los de tantos lugares Del mundo Gente que uno No conoce Pero que hacen parte De esta alegría Y esta bendición De poder participar De la Eucaristía Y segundo Hoy 25 de julio La iglesia celebra La fiesta De un apóstol Santiago el Mayor Y resulta que Para mí este día Es muy significativo Porque a mí me bautizaron En la vereda de Chocoa En la capilla Del apóstol Santiago Hoy hace 57 años El padre Anderfo Arias Bautizó un angelito Un hermoso bebé Que como yo les he contado A ustedes la historia A mí me habían registrado Con el nombre De José Alejandro Pero papá El día del bautismo Fue a la vereda Era el único día Que iba el padre Y pues papá Empezó a celebrar Semejante acontecimiento Con dos o tres días De anticipación Cuando llegó a la iglesia Ya iba Bien trancado Y le preguntaron Don Pablo Emilio ¿Cómo se va a llamar el niño? Él dijo Alejito Y la secretaria Me dio a temba Me quitó el resto Del nombre Y quedé así Alejo Yo le doy gracias a Dios Porque es que el bautismo Es el nuevo nacimiento Que vivimos los cristianos Bien Un saludo a la gente De Chocoa Que está Participando en la Eucaristía Hoy El apóstol Santiago Bueno la palabra de Dios Hoy trae La narración De un milagro Muy conocido Por todos La multiplicación Del pan Y ese es un relato Muy bonito Porque dice Que había Más de cinco mil Personas Y Jesús Se dio cuenta De una cosa Que todos ustedes Y yo vivimos Todos los días ¿Cuál? Las necesidades Todos tenemos Necesidades Problemas Vacíos Y eso es una cosa Por la que usted y yo No nos ponemos a angustiar Porque es que eso Lo vive todo el mundo Pero resulta Que el Evangelio Nos cuenta Eso que es Absolutamente Normal y humano Que se acaben las cosas Se acaben el pan Se acaben la salud Se acaben la plata Se acaben las posibilidades Se acaben la alegría Se acaben el amor Hay muchas cosas Que se acaban Que escasean Pero mire La primera enseñanza Los discípulos Hablan concretamente De Felipe Y de Andrés Andaban con Jesús Escuchaban todos los días A Jesús Sin embargo Ante ese problema Hicieron lo mismo Que la mayoría De nosotros Por no decir todos Asumimos Ante los problemas ¿Cuál? Echarle la culpa A la suerte Al destino A la vida A otra persona Y cuando no La salida más fácil Me están haciendo brujería Entonces Usted tiene un problema De salud Le está yendo mal En el trabajo Tiene un problema Personal Vive angustiado Las cosas No le salen Y usted de una vez Dice No Es que así es la vida ¿Qué vamos a hacer? No es que con esta racha Oiga es que a mí Si me echaron la sal No es que yo Si soy de malas No es que me están Haciendo brujería Es que me tienen envidia No pero es que Con esta mujer Que yo tengo No pero con este marido No pero es que con este trabajo No pero es que con este jefe No pero es que Dios No me ayuda Mire lo que pasó Jesús se da cuenta Que hay una necesidad Son más de cinco mil personas La gente anda a la pata de él Tienen hambre Y Jesús llama a los discípulos Y le dice Oiga Tocada les de comer La gente tiene hambre ¿Qué hacemos? Pero Jesús sabía Que él iba a hacer el milagro El texto lo dice Él sabía Que iba a hacer el milagro Pero para Darse cuenta Ellos ¿Qué iban a hacer? Les hizo la pregunta Oiga ¿Qué hacemos? Dicho y hecho Felipe y Andrés Igualitos a ustedes y a mí Felipe fue el primero No pero señor ¿Qué vamos a hacer? Nada ¿De dónde vamos a sacar pan Para tanta gente? Doscientos denarios De pan No alcanzarían ¿Qué hacemos? No hay nada que hacer Entonces Andrés Se da cuenta Que hay un muchacho Que tiene cinco panes Y dos peces Y a pesar de eso Le dice al señor Pues aquí hay un pelado Que tiene cinco panes Y dos peces Pero esa migaja Eso no alcanza para nada No es que Definitivamente Mire Primera enseñanza Eso no soluciona Los problemas Eso se llama La actitud Derrotista Eso se llama El pesimismo Eso se llama El negativismo Nosotros Creemos en Dios Confiamos en Dios Le pedimos a Dios Pero queremos Que Dios lo haga todo Nosotros no somos capaces De hacer nada Entonces yo tengo El problema Yo tengo la necesidad Yo tengo el vacío Yo tengo la dificultad Yo acudo a Dios Como acudieron los discípulos Pero nosotros no somos capaces De hacer nada Hermano El que piensa así Nunca sale adelante El que cree que va a salir adelante Echándole la culpa a las cosas Al clima Al tiempo A la suerte Al destino A la vida A Dios A los demás Nunca va a salir Del problema Sentarnos A rezar Y a mirar Para lo alto Para que Dios actúe Nadie Se supera así Padre Pero es que yo le pido Mucho a Dios Que me ayude A dejar este vicio Del cigarrillo Padre Pero es que usted No sabe Las novenas Que yo he hecho Yo le he hecho Novenas Hasta la Virgen De los empujones A ver Si yo soy capaz No Mire Rece Todo lo que quiera Como decimos nosotros Y coma sentado Espere sentado No se le va a dar El milagro El milagro Jesús sabía Que el podía hacer El milagro De la multiplicación De los panes Pero el dijo Vamos a ver a estos Que se les ocurre Vamos a ver a estos Que inventan Que se les viene A la cabeza Y todo lo que se les vino A la cabeza Fue decir Esto no alcanza Hay mucha gente No hay nada Que hacer La actitud derrotista De tantos De ustedes Y mía No definitivamente No hay nada Que hacer Que nos lleve La corriente Que nos lleve El río No pero Que desgracia No pero Que mala suerte Oiga pero Es que así es la vida Pero definitivamente Yo que iba a pensar Y échese a morir Y la muerte Lo coge Ahí echado Hermano En la actitud derrotista En la actitud derrotista Hizo el milagro Hizo el milagro Es que el milagro No lo hicieron Los cinco mil El milagro Lo hicieron dos personas El muchacho Y Dios El muchacho Cinco panes Y dos peces Pero mire la actitud Pero mire la actitud Del muchacho El muchacho No dijo Bueno yo tengo Cinco panes Y dos peces Les doy Tres panes Y un pez No el muchacho Lo dio Todo Todo Se quedó Sin nada Y eso no era fácil Es decir El muchacho Que dio Dio el sacrificio El compromiso La renuncia La El esfuerzo La voluntad La decisión Lo entregó Todo Cuando el muchacho Entregó todo Que hizo Jesús El resto Bendijo Dio gracias Y se realizó El milagro Oiga Usted que está dispuesto A aportar Usted quiere salir adelante Usted quiere superar Usted que está dispuesto A aportar Solamente la media hora Que se gasta Rezando el rosario Solamente la hora Que usted Saca del día Para estar en la misa Usted que está dispuesto A dar Su esfuerzo Su sacrificio Su voluntad Su decisión Su perdón El cambio de su vida Su fidelidad Su confianza Su honestidad Usted que está dispuesto A ofrecer Por la sanación De su vida De su hogar Que es lo que hace falta En su vida Que es lo que hace falta En su familia En su casa Que hace falta En la sociedad Para poder solucionar Este problema A mí cada vez Que la palabra de Dios Nos trae ese tema De lo que hace falta Me acuerdo De un chiste Que les he contado Varias veces Que a mí me hace re mucho De una vez Una maestra Que para conocer La realidad De los niños Lo que pasaba En cada familia Les hizo esta pregunta A ver niños Cuéntenme Que hace falta En la casa De cada uno De ustedes A ver niños Que hace falta Una chinita Levantó la mano Y dijo Profesora En mi casa Lo que hace falta Es una mascota Allá Queremos tener Un perrito Un gatito Allá hace falta Una mascota Otro peladito Levantó la mano Y dijo Profesora En mi casa Lo que hace falta Es un televisor Grande Para ver Las películas Y los partidos Otra niña Dijo Profesora En mi casa Lo que hace falta Es un computador Para poder estudiar Y para poder jugar Y un peladito Dijo Profesora En mi casa Desde el sábado Pasado Ya no hace falta Nada Dijo la profesora ¿Cómo así? Desde el sábado No falta nada En su casa Y es que Se ganaron El baloto Se ganaron La lotería ¿O qué? Y dice el niño No profesora En mi casa Desde el sábado No falta nada Porque es que El sábado Mi hermana Llevó el novio A mi casa A presentárselo A mis papás Y cuando mi papá Vio el novio De mi hermana Un muchacho De pelo largo Con rastas Y con un moño Ahí todo raro Y el muchacho Con unos aretes Grandes En cada oreja Y un piercing Aquí en cada ceja Y unos tatuajes Grandes En cada brazo Y unos pantalones Anchos Y rotos Cuando mi papá Lo vio Dijo Bueno Felizmente Esto era Lo único Que faltaba Oiga No hay de pronto Usted tenga Por ahí Un yerno Un hijo Así Mire ¿Qué es lo único Que falta en su vida Para que usted Cambie Para que usted Sea una persona Mejor Para que usted Sea una persona Más feliz ¿Qué es lo único Que hace falta En su casa Para que haya unidad Para que se Es ese ambiente De guerra Y de división Que hay ¿Qué es lo que Falta en su familia O en su vida Para que usted Sea una persona Más amable Más positiva Más optimista Para que usted Supere esas amarguras Y esas angustias Y eso que usted Está viviendo Primero No hace falta Que usted y yo Seamos como Andrés O como Felipe Que empecemos A echarle la culpa A los demás No es que es esto No es que es aquello No es que tal cosa No hace falta Ser pesimista Negativo Derrotista No hay que decir Bueno Definitivamente Esto se acabó No hay nada que hacer No es que ¿Para qué lo intento Otra vez? Pero ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué le brego? Eso no es lo que hace falta No hace falta Que usted se agarre A pelear con Dios Y a echarle la culpa A Dios Y se ponga A echarle la culpa A su destino A su suerte A su vida A su pasado ¿Sabe qué hace falta? Lo que hizo el muchacho Que usted lo entregue Todo Que entregue Todo su esfuerzo Que no le dé miedo Esforzarse Sacrificarse Que no le dé miedo Asumir su voluntad Y entregar su voluntad Y su decisión Mire Cuántos abuelitos Mueren solos De tristeza Porque es que No hay cariño Para ellos No hay ni afecto Ni tolerancia Ni comprensión Ni cariño Ni ternura Ni atención Ni dedicación Y el abuelito La abuelita Ya solos Qué lindo Un abuelito Una abuelita Que logran Tener el mejor Medicamento De su vida El cariño Y la gratitud De sus hijos De sus nietos De su familia ¿A cuántos papás Y mamás Les hace falta? Lo único Que les falta La gratitud La obediencia El respeto El cariño La honra La ternura El gondoleo El consentimiento De sus hijos De su familia ¿A cuántas esposas Lo único Que les falta? Es la fidelidad De su marido No es más Es la gratitud De su esposo Es el cariño Y el consentimiento Y la cercanía Y la colaboración De su esposo No le falta más ¿A cuántos maridos Lo único Que les falta? Es justamente La fidelidad De su esposa Y el cariño Y la dedicación Y la gratitud Y la atención Y el cuidado Y el consentimiento De su esposa No les falta más ¿A cuántos hijos? Lo único Que les falta Es la atención De sus papás La dedicación De sus papás El cuidado Pero tanto para el esposo Como para la esposa Si usted no le da miedo Entregarlo Dio la vida Descendió a los infiernos Descendió a los infiernos Como les decía Que Dios Que Dios está aquí Que Dios está aquí Que Dios está aquí Que le estoy hablando Que Él me está escuchando Por eso Señor Te quiero dar gracias Porque tú me amas Y me amas Y me amas Y me amas de verdad Y por eso solo quieres Para mí Lo mejor Gracias Gracias Por darme tanto Señor Y darme cada día En abundancia Tu vida Tu gracia Tu amor Tus bendiciones Tu poder Tu misericordia Señor En mi vida A diario Sucede Esto que tú viviste Allí Cerca de Tiberiades La necesidad Necesidades Necesidades corporales Necesidades Necesidades espirituales Necesidades Afectivas Necesidades Necesidades Económicas Laborales Familiares Todos los días Señor Me enfrento A esas necesidades Y un día Hace falta una cosa Otro día Me hace falta otra Pero muchas veces Me parezco a Andrés Y a Felipe Ellos como yo, te amaban, creían en ti, te habían escuchado Pero ante el problema de la vida, no entendieron la responsabilidad que tenían Escogieron el camino más fácil, decir no hay nada que hacer Le echaron la culpa a las circunstancias, a que había mucha gente, a que había muy poquita comida Hoy Señor yo te pido perdón, porque todos estos hermanos como yo En la vida somos derrotistas, pesimistas, negativos Te pedimos muchas cosas Señor, pero nos da pereza esforzarnos y sacrificarnos para lograrlo Queremos que las cosas se den por magia Y cuando no se dan, le echamos la culpa a la suerte, al destino, a la vida, a los demás A ti, cuando no decimos que es brujería o hechicería o el mal himno Señor, enséñanos a tener la actitud de este muchacho Eran más de cinco mil personas, era el solo, tenía cinco panes y dos peces No dio un pedazo, no dio la mitad, lo dio todo Y todo significa el sacrificio, significa el esfuerzo Significa renunciar a todo, significa la cruz Lo dio todo, lo dio todo, y cuando él dio todo, tú diste el resto La bendición y el poder, y sobró el milagro Y el pan alcanzó para los cinco mil, y sobró Señor Jesús Todos los que estamos aquí, tenemos necesidades Y queremos cosas mejores Queremos una vida mejor, una vida más bonita Queremos libertad, queremos paz en el corazón Tranquilidad de conciencia, queremos oportunidades Queremos una familia mejor, unida, bonita, encantadora, feliz Queremos el afecto de las personas, el reconocimiento Queremos tantas cosas, pero nos cuesta darlo todo Enséñame Señor, que cuando yo doy todo mi perdón Toda mi tolerancia, toda mi comprensión Toda mi confianza, toda mi fidelidad Todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio Cuando yo doy toda mi voluntad, toda mi decisión Toda mi solidaridad Tú pones el resto Porque tú bendices Y es ahí donde hay el milagro Señor Jesús Hoy una vez más, yo te entrego mi vida Y mi familia Y mi camino, y mis proyectos Ayúdame Señor Para que venga la abundancia Para que venga la comodidad, el bienestar Para que venga la tranquilidad a mi vida Para que venga la paz a mi corazón Para que venga la unidad a mi familia Señor Jesús Sin ti yo no soy capaz Sin ti yo no puedo Señor Sin ti no podemos Es que te necesitamos Pero ayúdanos a entender hoy Que tú nos ofreces todo tu amor Y toda tu gracia Y todo tu poder Y toda tu bendición Pero eso no será posible Si nosotros también no lo damos todo Te entrego esta semana Tú sabes mis proyectos Y mis necesidades Ayúdame Señor Yo lo haré todo Y cuento con tu bendición Amén Dios se acercó Aquella tarde Sus cinco panes te dio Para ayudarte Lo dos hicisteis que ya No hubiera hambre Lo dos hicisteis que ya No hubiera hambre La tierra y la tierra y el sol Son tu regalo Y mil estrellas de luz Se enrobar Tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes que son Una promesa De darte todo mi amor Y mi pobreza De darte todo mi amor Y mi pobreza Oremos hermanas y hermanos Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para la valencia y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor Los dones Que por tu generosidad Te ofrecemos Y concédenos Que estos santos misterios Con el poder de tu gracia Santifiquen Toda nuestra vida Y nos conduzcan A la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado El Señor Démosle gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Misericordioso y eterno Porque por medio De tu amado Hijo Has querido ser No solo el creador Del género humano Sino también el autor generoso De su restauración Por eso agradecido Nos unimos a los ángeles Y juntos cantamos El himno de tu gloria Ozanate Ozanate Osanete, Osaná Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu De manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen Y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Una vez más Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a alabar a Dios Él llen a adorar a Dios Él llenó mi vida Con un gozo muy especial Con un gozo muy especial Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Ven 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 a adorar a Dios los bendigas y los protejas. También estas dos parejas en su aniversario de esposos, bendícelos Señor y manténlos siempre unidos con tu amor. Coloco en tus manos la oración agradecida de estos hermanos y hermanas y sus familias que reconocen tu misericordia y bendición en su vida. Y pongo en tus manos Señor esta lista de hermanos y hermanas que están enfermos. Tú los puedes sanar Señor. Ellos te ofrecen su confianza, su dolor, su fe y su esperanza para que tú pongas tu mano sobre ellos y les des salud y bienestar. También quienes te invocan bendición y protección para su vida y sus familias. Finalmente te doy gracias por la vida de esta lista de hermanos y hermanas que creyeron y esperaron en ti. Ahora no están con nosotros. Han partido hacia tu presencia para que a tu lado tengan paz en la eternidad. ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre bendito en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oiga yo con frecuencia le repito ese dicho santandereano, ese refrán santandereano que para mí es tan significativo. A Dios rogando y con el mazo dando. Es que rogarle a Dios es fácil. Es que pedirle a Dios que haga las cosas es fácil. Y Dios lo puede hacer como nos cuenta el Evangelio. Pero espera a ver ustedes y yo qué hacemos. ¿Y saben qué tenemos que hacer? Darlo todo. Tenemos que aportar lo nuestro. Lo que para nosotros es sólo de nosotros. Nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra fatiga. Tenemos que entregar el perdón y la confianza y la verdad y la honestidad. Y cuando ustedes y yo entregamos eso, Dios pone el resto. Por aquello tan bonito que ustedes y yo hemos reflexionado tantas veces, donde termina el poder del hombre empieza el poder de Dios. Donde termina la capacidad humana empieza la capacidad divina. Vamos a orar juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paso dejo, mi paso doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Tense fraternalmente la paz. Por Dios, que quita los pecos de los hombres. Por Dios, que quita los pecos de los hombres. Ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestras almas, y concédenos la paz. Hermanas y hermanos, para la Sagrada Comunión vamos a estar los tres ministros. Yo voy a estar aquí en el centro, el diácono estará en esta parte, y en la última fila estará el seminarista. Se van acercando en orden, con el tapabocas puesto, reciben la comunión en la mano, luego se apartan dos metros, se retiran el tapabocas, llevan la comunión a la boca. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo, Él es el Señor. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente en el cielo y aquí, en este milagro de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas, porque yo te necesito, Señor. Señor, quiero recibirte dentro de mi alma, y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Andando por el camino de tropezado Señor, te hiciste el encontradizo. No diste conversación, tenía tus palabras, fuerza de vida y amor, ponía la esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos Señor, al partir el pan, tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan, tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor. Te conocimos Señor, al partir el pan. Palabras, fuerza de vida y amor, ponía la esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos 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 Señor, al partir el pan. Allí te conocimos Señor, al partir el pan. Allí te conocimos Señor, al partir el pan. 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 Hermanos y hermanos, como siempre muchas gracias por estar aquí, quienes están aquí en el templo, muchas gracias, Dios los bendiga por su presencia y quienes están allá donde estén, un abrazo grande, gracias por participar de la Eucaristía, gracias al Canal 8, Canal Popular y a Guanivisión que nos dan este regalo de llegar con la transmisión de la Eucaristía a todos ustedes. Les recuerdo que el contacto de la oficina, 322-776-4699 para las intenciones y el personal mío, 311-848-8148. Muchos de ustedes me piden una cita para atenderlos, pero pues dadas las circunstancias todavía no podemos atenderlos personalmente, pero sí lo hago a través de audios, usted me puede enviar un audio de unos cinco minutos y si yo necesito saber más le pregunto y a través de audios les puedo dar un consejo, una orientación. Hoy es domingo y el día está como para hacer un poquito de ejercicio, ha estado frío así que tenemos la alabanza. Los invito a todos a participar, si alguno necesita salir la puerta está abierta, pero ojalá participen todos, son diez minutos de canto, de alabanza al Señor, como lo dice el Salmo 149 y 150, reconociendo la presencia del Señor y orando a través del canto, de la alabanza. Así que termina la misa, aquí estarán los hermanos de Maús y ustedes desde sus puestos se unen a nosotros para alabar al Señor. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor inefable nos dio, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda semana. Dios los bendiga. Vamos a la alabanza. Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se morirá Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se morirá Su voz se morirá Nadie lo que no es el poderoso de Israel Él 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 es el poderoso de Israel Su voz se morirá Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel la tricó, a tricó, la tricó así que lo he crecido y todo así que la gritaron y todo a quien que camino sobre las aguas aquí que camino sobre esas aguas esa aquí esa advice esa aquí esa las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!